La primera vez que escuché sobre Save the Children tenía 10 años. Save the Children significaba para mí cuando era niña, alegría, porque nos encantaba participar de las actividades y nos venían a visitar los técnicos. Pero hemos seguido siendo parte de la institución como voluntarios. El Save the Children me lo ha dado todo. Ahora a mí me tocaba enseñar a otros adolescentes. Nuevamente agradezco a Save the Children porque mi esposo también fue parte del grupo de adolescentes. Y ahí lo conocí, decidimos de casarnos y tenemos dos hijitas.